Mensaje de Monseñor Ángel Garachana Oración y compasión Metámonos dentro de la escena que nos narra el Evangelio de este domingo, como si estuviésemos presentes. Los discípulos vuelven a reunirse con Jesús después de haber realizado la misión que les encomendó. Regresan felices, contentos, con ganas de compartir su experiencia y empiezan a contarle a Jesús lo que han hecho, lo que han enseñado. Jesús presiente que es un momento especial de intimidad. Los ve contentos, ilusionados por la misión que han realizado, aunque cansados por tantos pueblos y aldeas como han recorrido. Y quiere estar con ellos, retirarse con ellos, compartir juntos la experiencia. Por eso les dice, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar. También hoy, Jesús nos dice a nosotros, vengan a estar conmigo a solas. Nos invita a buscar tiempos de silencio, de sosiego, de paz, de serenidad, de oración con Él, para que no nos arrastre el activismo y las preocupaciones cotidianas. Para que aprendamos a entrar dentro de nosotros mismos, a platicar con Él de cómo vivimos, de nuestras alegrías, de nuestros amores y sufrimientos en este tiempo de pandemia. Jesús y sus discípulos se embarcan a ese lugar retirado y tranquilo. Pero, al llegar, se encuentra en una gran muchedumbre de gente proveniente de los pueblos de alrededor que se les ha adelantado. ¿Cómo reacciona Jesús? Dice San Marcos, al ver a la muchedumbre, se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. No se irrita, no se enoja, no les regaña, no les dice que se bañan, que los dejen tranquilos. Se compadeció. El verbo griego, que usa el evangelista, significa el estremecimiento de las entrañas maternas. Jesús se estremece de dolor, de ternura, de compasión entrañable, al ver a aquella multitud que lo busca como consolador, curador, como guía, luz y esperanza. También hoy, el Señor mira a la humanidad bajo el poder de la pandemia, del hambre, de la violencia, nos mira a nosotros y nos ve con nuestras alegrías y tristezas, desencantos y esperanzas, con nuestros fracasos y nuestras ganas de vivir. y también hoy, el Señor se compadece de nosotros con dolor y con amor entrañables.